Seguinos en Instagram, arroba Ecomedios. Cinco minutos pasan de las tres de la tarde, damos por comenzado un nuevo programa de hora 15 y como ya saben, como ya es costumbre aquí en Ecomedios, tomamos el timón para traerles a ustedes una hora a pura vorágine de información económica, también deportiva y también, por qué no, con otras entrevistas que ustedes escucharán a lo largo de estos 60 minutos. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires 22 grados 5 y una primavera que ya se empieza a sentir, ya casi con mínima 20 grados, podemos decir que el verano está cada vez más cerca. Tendremos entrevistas, tendremos la opinión de nuestros especialistas y también tendremos nuestra agenda deportiva para compartir con ustedes todo lo que se viene en cuanto a deportes este fin de semana. Dicho todo esto, vamos a comenzar así, hora 15. A auspicial, hora 15. Tu negocio crece con Payway. Tu negocio crece con Payway, Payway. Tu negocio crece con Payway. Tu negocio crece con Payway. Payway, junto a vos y tu negocio. De productor a productor, en Pampa Energía comercializamos gas natural para industrias y estaciones de GNC, sin costos de intermediación y con garantía de suministro. Somos el tercer productor de gas natural de la Cuenca Neuquina. Ingresá en www.pampanergia.com.argas. Pampa Energía. Comienzo el programa. Empezamos con lo mejor. Le damos la bienvenida a Pablo Fernández Blanco. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Joaquín? Qué gran presentación. Bueno, hay que ser sinceros y honestos. Pablo, con un tema que se viene, que ya ha generado discusión, por lo menos entre ministros, diputados, que tienen que ver con la prioritaria, si generan inflación, no generan inflación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mirá, la Argentina está entrando en una dinámica, así se dice, cada vez más compleja. Y esto le quiero contar a la gente. Cuando se fue ministro de Economía, el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, teníamos una inflación que estaba entre el 3 y el 4% mensual, con picos, al principio del año tuvimos más picos. Es cierto, pero se había estabilizado, entre comillas, entre el 3 y el 4% mensual. Este es un número muy malo. Es decir, por algo se fue Martín Guzmán, Martín Guzmán no le encontró la vuelta a muchas cosas, no le encontró la vuelta tampoco a la inflación. Pero es que ahora tenemos una inflación que está entre el 6 y el 7% mensual. Y esto anualizado te lleva a los niveles de inflación a un número muy peligroso, por encima del 100%. ¿Qué ocurre cuando la inflación está tan desbocada? Bueno, obviamente nadie quiere perder la carrera de los salarios. Entonces los sectores que tienen mayor poder de negociación, por ejemplo los camioneros, mayor poder de aprite también, por qué no decirlo, negocian salarios más altos. En este momento Pablo González está pidiendo una recomposición salarial del orden del 131%. Y acá entramos a la discusión si los salarios generan la inflación o no. Bueno, yo tengo que ser consecuente con lo que pienso, es decir que la causa última de la inflación en la Argentina es la emisión de billetes por parte del Banco Central. Sí, es cierto. El problema es que cuando tenés un nivel de inflación tan alto, si yo le digo a un comercio, si el comerciante ve la tapa del diario y ve que Moyano está pidiendo un 131% de incremento, ¿qué va a pensar el que está leyendo la tapa del diario? Va a pensar que también tiene que aumentar los precios porque se le va a venir un aumento también en el transporte. Entonces así generamos una pelota gigantesca que nunca termina. ¿Pensabas, Pablo, que la resolución de este conflicto con respecto a lo que es el aumento de paritarias de un gremio tan emblemático como Camioneros, puede dejar, cualquiera de las dos salidas puede dejar mal parado el gobierno? A ver, si se convalida el aumento por parte del Ministerio del Trabajo, el resto de las paritarias van a quedar un poco por detrás, lo cual los invita a actualizarse. Y en caso de que no las convalide, es un conflicto que por lo menos en un gobierno que se autodenomina peronista no pensábamos que podía llegar a tener. No, no, pero también es cierto que este gobierno se autodenomina peronista, se siente peronista, es peronista, hay que decirlo también, pero está en las últimas, es decir, de cuatro años de mandato, le queda un año de mandato a Eduardo Fernández, que es un presidente que se ha deshilachado con el correo del tiempo, de esa imagen positiva tan alta que tenía al comienzo de la pandemia, hoy no le queda absolutamente nada. Entonces, cuando el que gobierna está débil, bueno, nadie le pone un límite a los reclamos. Con la particularidad esta que vos lo señalás muy bien, Pablo Mollano, que puede tener mucha lealtad, toda la lealtad que quieras con el peronismo, pero necesita que su gremio esté contento con él para seguir al frente de la conducción más allá, que para mí es dudosa institucionalidad a las elecciones de Gabriela. Así las cosas, sí, es un escenario realmente muy complejo, es muy complejo, porque, ¿por qué le vas a decir, no sé, al gremio de comercio que se lavande con un 80% si Caminero negoció por 30 puntos por cento de la ley más? Bueno, veremos cómo se termina resolviendo, si es que se resuelve, por lo pronto, Pablo, estaremos en la próxima semana analizando qué es lo que sucede. Te liberamos, que tengas un buen fin de semana. Un abrazo, Joaquín. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso. Invertir ahora es fácil, cómodo y seguro. Bájate nuestra app Balance, abrí tu cuenta y empezá a operar en la plataforma de inversiones más completa del mercado. Podés invertir desde donde estés en todos los instrumentos financieros con todo el soporte de nuestros expertos. Cambia tu forma de ahorrar. Balance. Full Investment House. En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Pensá en macro. Porque esa es la mejor forma de crecer. De salir adelante. Pensando que todo es posible. A lo grande. Porque pensar en macro no es ir solo por tu sueño. Es ir por el de todos. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Y eso te hace grande. Te hace cada vez más grande este país. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Pensá en macro. Que en la vida no hay reintegro de oportunidades. Pensá en Argentina. Pensá en hacer grande tu lugar. Y en un banco que siempre va a estar. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi. Más que energía. En Telecom creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom nos unen las ganas de avanzar. A auspicia Shell Argentina. Más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país. City. La institución financiera más global del mundo desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Banco Provincia cumple 200 años y lo va a celebrar haciendo una flor de torta de cumpleaños. Van a haber miles de porciones para que miles de personas puedan celebrar junto al Banco Subicentenario. Conoce más en bancoprovincia.com.ar Si un hecho requiere una opinión, en Hora 15 vamos a los entrevistados más aptos. ¿Nos atiende? Alexis Ibiglia es presidente del directorio del Banco de la Pampa y lo tenemos del otro lado de la línea para charlar de una iniciativa que realmente ha llamado mucho la atención. Alexis, Joaquín León y te saludo de Hora 15. ¿Cómo estás? Buen día, Joaquín. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, un gusto saludarte. Bien, el gusto es nuestro, Alexis, de recibirte aquí en el programa. Bueno, el Banco ha tomado una serie de iniciativas realmente muy llamativas. ¿Querés contarnos un poco de qué se tratan estos beneficios? Sí, cómo no. Bueno, nosotros, para empezar, el Banco de la Pampa, digamos, para ubicarnos, es un banco de economía mixta con participación, digamos, con la participación estatal mayoritaria. Es decir, que se trata de una entidad pública. Y bueno, en el objetivo de poder ayudar a mantener el consumo de la provincia, hemos acercado algunas promociones que seguramente son las que llaman la atención. En este caso, previa al mundial y hasta el día 6 de diciembre, tenemos vigente una promoción de comercios de cercanía. Es decir, nosotros tratamos de no realizar convenios con grandes cadenas nacionales, ni de electrodomésticos ni de supermercados, sino los comercios de cercanía, que en definitiva son los clientes PYME de la provincia, donde nuestros clientes que tienen las tarjetas del banco, cualquiera de las dos marcas, PISA o Master, pueden realizar sus compras en 22 cuotas sin interés, y con un 10% de descuento sobre el precio oficial, sin ningún tope en el reintegro. En general, nosotros tenemos un cronograma de promociones, con fechas estipuladas a lo largo del año en conjunto con las cámaras, con las cámaras de comercio de la provincia, donde en general aportamos algún tipo de descuento, y obviamente lo que es muy solicitado por los clientes, que son las cuotas sin interés. Bueno, en este caso dimos un pasito más, vamos a 22 cuotas, para todo lo que tiene que ver con hogar y tecno, para lo próximo que se aproxima, que es el mundial. Esa promoción empieza mañana a estar vigente. Bien, te hago una pausa ahí, y te voy preguntando sobre los diferentes beneficios que tienen. Cuando decís hogar y tecno, ¿qué tipo de productos se pueden comprar? Cualquiera de los que comercializa un comercio que adhiera a la promoción, que está vinculado a los rubros de hogar y tecno. Es decir, imaginémonos un comercio de electrodomésticos, donde se puede adquirir desde un televisor, hasta una plancha, hasta electrodomésticos de la línea blanca, o hasta bicicletas. No importa, basta que sea cualquiera de los productos que comercializa un comercio adherido de los rubros, hogar y tecno. Y sobre esos productos tenemos 22 cuotas a tasa cero, y un 10% de descuento sin tope de reintegro. Exactamente. Podría ser, por ejemplo, un aire acondicionado. Exactamente. Impresionante. La verdad es que en el país, y bueno, particularmente a mí, que me gusta ver mucho promociones, no se encuentra una promo que tenga tantos beneficios. No, 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 seguramente no. Bueno, tenemos alguna promoción complementaria, con el ahora 12, ahora 30, ahora 18, pero bueno, aquí hay algún tipo de interés. Con tasa cero, entendemos que es la única. Nosotros la hemos denominado 22-10, justamente pensando en el año 22, en el mes 10, que estamos arrancando, en el mundial, bueno, en todo lo que tiene que ver con eso. Así que justamente empieza este sábado 22, y se va a prorrogar hasta los primeros días de diciembre. Bien, bien. Y Alexis, ¿por qué tomaron la determinación de realizar este programa de beneficios? Bueno, como te decía, nosotros tenemos un cronograma anual que incluye fechas específicas, días del padre, días de la madre, días del amigo, la promoción que tenemos siempre para las fiestas de fin de año, la promoción para el inicio de clases, una serie de fechas estipuladas, donde generalmente hay algún descuento, 20, 25, 30%, y el banco es el que pone las cuotas sin interés. Y en este caso, bueno, un poco la instrucción del accionista, de nuestro gobernador, de creer que siempre incentivar el consumo, tener el consumo incentivado, es la forma de lograr mayor dinamización de la economía, evitar algunos problemas de empleo, que algunos comercios pudieran llegar a tener. Así que un poco pensando todo eso, es que nos animamos a un pasito más. A veces la estructura societaria del banco, eso es lo que quería explicar, hace que no haya problema en tener que ganar algo menos por parte del banco, y sin embargo derramar esa ganancia menor que el banco pueda tener en el resto de los comercios, en los propios clientes del banco, que en definitiva son nuestros vecinos de la provincia, que pueden comprar, tienen capacidad de compra con los límites de la tarjeta, y bueno, y pueden hacer uso de estas promociones. Eso es lo que te iba a preguntar, Alexis, te metiste un poco en la pregunta, ¿qué sigue? ¿El costo, digamos, de poder financiar este tipo de promociones lo va a asumir 100% el banco? Sí, en este caso particular, el banco asume las 22 cuotas, digamos, el interés de las 22 cuotas, y en conjunto con cada uno de los comercios que adhieran, tenemos en nuestra base de datos, probablemente más de 500 comercios en condiciones de adherirse, en la zona de influencia del banco, es el que pone el 10% de descuento, digamos. Bien, bien. ¿Tienen hecha alguna estimación de cuánto le va a salir al banco? Sí, sí, sí. Nosotros estimamos que, de acuerdo a lo que se viene consumiendo en estos rubros, y a lo que en general se utilizan las cuotas, y a la capacidad de compra de nuestro parque de tarjetas, tenemos alrededor de 100.000 tarjetas de crédito en condiciones de utilizar la promoción, estimamos que va a estar en el orden de entre los 500 y 600 millones de pesos el costo de la promoción. Bien, clarísimo, Alexis. La verdad, para todos nuestros oyentes pampeanos que están escuchando, que son clientes del banco, una promo que realmente hay que aprovechar, porque los números así invitan. Sí, exactamente. Esa es un poco la idea, y bueno, a los que no tengan las tarjetas del banco, obviamente los invitamos a acercarse y a poder tenerlas y poder comenzar a usarlas. Alexis, bueno, lo mejor con este programa que han lanzado, ojalá que cumplan las metas que se han puesto y que también la gente se beneficie. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a poder difundir las herramientas del banco. Será hasta la próxima. Ahí pasó Alexis Ziviglia, presidente del directorio del Banco de la Pampa, contando los beneficios que están anunciando. Auspiciar, hora 15. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salir al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. MetroGas, damos calor. Cuidar la salud animal es transformar conocimiento en productos y servicios biotecnológicos ampliando fronteras y desafiando límites. Biogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. 24 árboles son talados por cada tonelada de papel que consumimos. Tu aporte cuenta. Ingresá hoy a la oficina virtual de Edesur y comenzá a recibir la factura en tu mail. Selecciona el suministro deseado. Hacé clic en factura digital. Confirma el trámite y listo. Te la enviamos al mail que registraste para tenerla en tu computadora, tablet o celular. En Pharmacity, cuidamos que la gente se cuide. Acercate a nuestras farmacias y recibí el asesoramiento de nuestros más de 600 profesionales farmacéuticos. Para más información, visítanos en Pharmacity.com En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles. Como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en BancoCiudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entra al ciudad. Vení al banco que te banca. Proposición de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, pizza débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 de 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo. Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE. Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica. El Mundo Empresario tiene su espacio en nuestro programa. Lucas, Gracia es Head of Content de Payway y lo tenemos del otro lado de la línea para charlar un poco sobre qué es Payway y una de las diferentes características que lo distinguen. Lucas, Joaquín León y te saluda a la 15. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Joaquín? Gracias por el espacio. Por favor, Lucas. Un gusto estar con ustedes. Un placer recibirte. Bueno, ¿querés contarnos brevemente a la audiencia qué es Payway? Vale, lo hago lo más conciso y entendible posible porque los medios de pago son a veces complicados en lenguaje. Pero, a ver, Payway nace de una compañía que lleva muchos años siendo líder en procesamiento de medios de pago que es Prisma Medio de Pago. Prisma hace unos cinco años o cuatro, para ser exacto, arrancó un proceso de transformación muy grande tanto a nivel accionario, en donde veníamos de un modelo en donde los bancos eran mayoritariamente dueños de Prisma y, bueno, a lo largo del tiempo fueron desprendiéndose del paquete accionario. Hoy somos 100% parte de ADVENT, que es un grupo internacional que adquirió el 100% del paquete accionario. Y, bueno, en todo ese proceso no solamente cambiamos de grupo accionario, sino que también tuvimos una transformación muy grande a nivel metodologías de trabajo y metodologías de estructura de compañía, pero también una transformación muy grande a nivel plataformas digitales, en donde renovamos nuestra propuesta de valor y nuestras soluciones de cara a los comercios y de cara a los bancos. Prisma tiene dos verticales o líneas de negocio, en donde una es el procesamiento emisor, en donde le hacemos todo el procesamiento a los bancos y le damos servicio a entidades bancarias, y el procesamiento adquirente, que es el servicio que le damos a nuestros comercios, que es donde nace Payway. Dentro de esta transformación se fue acelerando la transformación dentro de la vertical de cara a los comercios, y, bueno, dentro de este aceleramiento empezamos a encontrar la necesidad de construir una nueva identidad, construir una nueva marca, y un poco respaldarlo, obviamente, con lo que te comentaba al principio, nuevos productos, nuevas soluciones, y una plataforma mucho más integral de servicios de lo que teníamos antes, para que nuestros comercios operen de mucha mejor manera, en donde encontramos una metodología de trabajo mucho más cercana al comercio, haciendo entrevistas con ellos, viendo qué necesidades tienen, cómo las podemos solucionar, y empezar a desarrollar en función de qué necesitan, y no de en qué nos imaginamos que podemos estar fallando. Y la realidad es que eso nos llevó a dar mucho más seguido en la tecla de lo que lo veníamos haciendo, y lanzar productos de manera mucho más habitual, o funcionalidades, sabiendo que le estoy cambiando algo de la diaria al comercio, puede ser grande o chico, pero que tiene un impacto. Entonces, nos focalizamos mucho en eso, en los desarrollos que hacemos, que tengan un impacto en nuestro usuario, y que lo valore, y que en definitiva eso nos va a volver más competitivos. Totalmente, totalmente. ¿A propósito de eso, es que surge el QR intraoperable? Exactamente, como te decía, venimos de un año y medio, en donde fuimos lanzando distintas cosas, en su momento el primer paso que dimos fue renovar toda nuestra plataforma digital, que es nuestro portal y nuestra app de Payway, en donde el comercio se autogestiona, y bueno, dentro de lo que tiene que ver con las formas en las que los usuarios o los clientes de nuestros comercios pagan, es donde nosotros entramos, hace poco tiempo sacamos, por ejemplo, la posibilidad de pagar con Apple Pay, que básicamente tiene que ver con, tenés un iPhone, vas y apoyás tu celular arriba de una terminal de Payway, y la pagaste sin necesidad de usar un plástico, similar a lo que es contactless, pero con el celular. Y otro de los medios de pago, que como bien sabemos, en pandemia creció de manera exponencial, y la realidad es que hoy en día, es un método de pago súper habitual en Argentina, es el QR. Entonces, ahí es donde nosotros lanzamos un QR que llamamos multicanal o multiplataforma, ahora te voy a explicar de qué se trata, pero también decimos que es el más interoperable. ¿Por qué? Porque con el contexto que nos dio, la posibilidad de las transferencias para pagos inmediatos, que sacó como normativa el Banco Central, por normativa todas las wallets y todos los QRs tenían interoperables, te quedaba la pata renga de, ok, ¿qué pasa con tarjetas de crédito y débito? Que también están adentro de esas billeteras electrónicas. Claro. Que, bueno, había algunas en donde podías pagar en ciertos QRs, otras donde podías pagar en otros. Entonces, nosotros dijimos, bueno, es un pasito más allá, y que en nuestro QR se pueda pagar con múltiples billeteras electrónicas, desde las más conocidas hasta, por ahí las menos, o las que podemos llegar a encontrar en el interior y no en Cava, que por ahí es lo que más sale por ahí en los medios. Y, a su vez, dentro de esas billeteras, no importa si pagás con una transferencia de una cuenta virtual o de una cuenta bancaria al comercio, o si pagás con una tarjeta de crédito o débito, en nuestro QR el comercio puede aceptar las dos cosas de cualquier billetera, por lo cual, un poco lo que buscamos es darle a nuestros comercios las herramientas necesarias para que, digamos, sus clientes puedan pagar como ellos quieren, que en definitiva también es lo que quieren nuestros comercios, ¿no? Que tener más métodos de pago y más sencillos y no estar con 10 QRs arriba de la mesa porque uno acepta una cosa y otro acepta otra, por lo cual un poco apostamos a eso. Y la multicanalidad que te comentaba recién, o multiplataforma, es que el comercio lo administra desde lo que le queda más cómodo ese QR y cómo opera en ese QR. Lo puede operar desde la terminal, poniendo el monto en la terminal y que el usuario después escanee ese QR, o lo puede administrar desde nuestro portal o de nuestra app porque por ahí no tiene interés en tener una terminal POS física y quiere operar de otra manera, por lo cual lo que buscamos ahí es, de vuelta, que sea más cómodo para el comercio y que ellos elijan desde dónde lo operan y no nosotros tener que forzar una experiencia, un método de pago que tal vez no sea tan cómodo, ¿no? Totalmente. Lucas, a partir de todo lo que nos vas explicando, te quiero hacer una última consulta, ya entendiendo qué es Payway y cuáles son los beneficios que tienen y qué cosas un poco lo distinguen, a la hora de hablar de lo que es pago electrónico, por lo menos de parte de aquellos que ofrecen ese servicio, un gigante que está en casi todos lados es Mercado Pago. ¿Qué herramientas o características pensás vos que tiene Payway que lo diferencian y que lo hacen un mejor sistema de pago o de cobro? Mira, como bien decís, digamos, tenemos multijugadores tanto en lo que es pago electrónico como en lo que es pago físicos. La realidad es que nosotros lo que le ofrecemos al comercio son, por un lado, productos multicanal, en donde, como te decía, vos podés vender de manera digital, podés vender de manera tradicional, con una tarjeta de crédito y débito, con contactless, apoyando un celular, leyendo un QR, buscando un gateway de e-commerce o enviando un link de pago. Y la realidad es que nosotros siempre decimos, además de respaldarlo con un producto, tenemos los precios más convenientes del mercado y básicamente lo que buscamos es estar cerca de nuestro comercio, en donde, más allá de darle muy buenas soluciones, que sepa que cuando tiene un problema, Payway está ahí y tiene forma de contactarse con nosotros y tal vez no frustrarse en, estoy hablando con un chatbot o estoy hablando con un WhatsApp en donde atrás hay un bot y no logro solucionar mis problemas de la diaria. Entonces, lo que buscamos de Payway tiene que ver con eso, más que nada con darle soluciones y estar cerca del comercio para ayudarlo, no solamente a vender, sino también a vender más, que en definitiva es lo que se quiere. Totalmente. Lucas, te agradecemos por el tiempo, que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Ahí pasó Lucas Gracia, Head of Content de Payway, contándonos un poco de qué se trata Payway y también cuáles son las características que lo diferencian. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. La posada Morado Ventos Tepera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.morada2ventos.com Morada 2 Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. ¿Qué es la viruela címica? Es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto estrecho físico, en particular sexual. El síntoma más común son las lesiones similares a granos o ampollas, que aparecen en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en regiones genitales, perianales, cara, manos y pies. Si se presenta alguna lesión de estas características en tu cuerpo, evita nuevos encuentros antes de consultar con el personal de salud. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Presenta este programa, Naranja X. Era de noche, sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1.892 Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibiste a 60.000 pesos en tu tarjeta de crédito. Conocé más en BancoGalicia.com Galicia. Fotocamiento de tarjeta de crédito vigente 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en BancoGalicia.com Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0800 10 222 2444. Consultá con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de Descripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación 0800 666 8400. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Digital. Es un banco que te permite comunicarte de la forma que vos elijas. Vos decidís cómo y desde dónde conectarte a Itaú. Podés hacerlo desde el celu, la compu, en persona o como más te guste. También podés abrir una cuenta por WhatsApp y hacer transferencias, compras y pagos desde el chat. Itaú. Hecho con vos. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Columbia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresá en www.bancocolumbia.com.ar Banco Columbia. Cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar Si querés transformar tu manera de invertir, Inview es para vos. Descarga nuestra app e invertí de forma segura y sin vueltas. Inview sociedad no hay monopersonal. Alí propio número 205, ACD, número 121, ACD, número 17, registrado hasta la Comisión Nacional de Valores para más información, ingresa en www.com.ar. Andá a Pago Fácil a pagar tus facturas en octubre y noviembre y con 10 tickets, canjealos por camisetas y miles de premios para alentar a la selección. ACBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y nos acompaña un año más en Hora 15. Apenas pasadita las 3 y media de la tarde, le damos la bienvenida a nuestro especialista en temas financieros, a Ana Clara Pedotti. Ana, ¿cómo estás? Hola, Joaco, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, ¿cómo te llevas con este viernes? Muy bien, muy bien. Estuve toda la semana con una gripe fatality, así que hoy es el primer día que me siento realmente bien y estoy muy contenta que coincida con el viernes. Qué bueno, qué bueno, Ana. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que puede llegar a ser el futuro no tan lejano uno de los pilares de la economía argentina. Exactamente. La verdad es que es la gran promesa y parece que, semana a semana, mes a mes, se va acosentando más esta oportunidad enorme que tiene la Argentina con lo que muchos empresarios de la región reconocen que es su talento, la capacidad de las personas de trabajar en el sector de la economía del conocimiento, que, bueno, en el día del anuncio del dólar tecno, que fue hace dos semanas, Sergio Massa puso como objetivo que este sector comience a exportar 7.000 millones de dólares al año, a partir del año que viene, con las nuevas medidas que se anunciaron. Pero esta semana el sector sacó sus propias estadísticas y analizó qué pasó desde el segundo semestre del año pasado hasta el primer semestre de este y notó que ya exporta más de 7.000 millones de dólares en ese periodo. Así que las cifras que tiene el gobierno no solo son alcanzables, sino que, bueno, ya empezaron a quedar superadas de ahora en más. En el sector muestran como beneficioso este nuevo tipo de cambio o este nuevo esquema cambiario, mejor dicho, ni siquiera es un tipo de cambio como es el dólar tecno, que todavía se tiene que terminar de regularizar, pero advierten que, bueno, que todavía falta mucho para que Argentina pueda despegar realmente como otros países de similares condiciones. Pero, bueno, parece que vamos en el... porque hay dos trabas que el CEPO cambiario impone. Un poco es a qué precios se exporta esa economía. Si contásemos todas las operaciones que se hacen en forma freelance y que no se declaran porque el tipo de cambio que se termina tomando no favorece al que trabaja desde acá, esas exportaciones podrían aumentar en 2.000 millones de dólares. Y entonces ahí es donde el nuevo esquema del dólar tecno va a ayudar bastante porque le va a permitir a las empresas grandes del sector de la economía y del conocimiento tomar hasta un 30% del excedente de sus exportaciones y pagar bonos o parte del sueldo de sus empleados en moneda dura, en billetes. Y eso es algo bastante interesante para el sector de la tecnología y de la industria de conocimiento justamente porque es un sector que puede trabajar donde quiera, no tiene barreras de países ni de idiomas porque el idioma es el de la programación y puede trabajar en Buenos Aires, en la quiaca, para la empresa del mundo que los contraté. Entonces la rotación del talento es muy alta, calculan en el sector que hasta el 30% al año cambian las empresas, lo que les genera enormes costos y atrasa muchísimo los proyectos porque las personas cuando vuelven a comenzar en un lugar nuevo, bueno, hay que aplicarles todo el proceso de vuelta y demás, entonces eso lleva mucho tiempo. Entonces para captar este talento es un problema mundial la escasez del talento, no es un problema de las empresas argentinas, pero bueno, las empresas argentinas tienen en particular esto de que cualquier empresa del exterior seduce a una persona que esté acá y le puede pagar un sueldo en dólares o en una manera extranjera y que a las empresas argentinas les cuesta mucho seguir al ritmo de competencia por el talento. Entonces con este nuevo esquema cambiario lo que se va a proponer es esto, es poder empezar a pagarles a los empleados bonos en billetes, que es algo que en el sector ven con buenos ojos que puedan empezar a hacer este mix entre sueldos atractivos, porque los sueldos del sector son muy atractivos y tienen muchos beneficios, pero siguen siendo en pesos, con algunos otros bonos adicionales en moneda extranjera en un contexto donde, bueno, el dólar es escaso y llama bastante la atención en un salario o a fin de año en un bono. Totalmente. Así que... Veremos si estas medidas finalmente terminan impactando para algo que, como bien vos explicaste recién, Ana, si bien es muy demandado a nivel mundial y que Argentina al estar barata en dólares puede proveer de mucha capacidad para que las diferentes empresas se puedan abastecer, tiene la dificultad natural de que puede ser pagado el sueldo afuera y no termina impactando en las arcas del Banco Central con respecto a los dólares. Así que veremos cómo esto se va desarrollando, si son efectivas las medidas, si en todo caso qué cosas habrá que ajustar. Ana, te agradecemos, que descanses, que tengas un buen fin de semana. Vale, gracias a todos, Juan. Un buen fin de... Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0-810-222-2444. Consultá con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de descripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0-800-666-8400. ACBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y nos acompaña un año más en Hora 15. Presentó este programa Naranja X. Anda a pago fácil, a pagar tus facturas en octubre y noviembre y con 10 tickets, canjearlos por camisetas y miles de premios para alentar a la selección. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Colombia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresá en www.bancocolumbia.com.ar Banco Colombia. Cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones. Ingresa en www.bancocolumbia.com.ar Invertir ahora es fácil, cómodo y seguro. Bájate nuestra app Balance. Abrí tu cuenta y empezá a operar en la plataforma de inversiones más completa del mercado. Podés invertir desde donde estés en todos los instrumentos financieros con todo el soporte de nuestros expertos. Cambia tu forma de ahorrar. Balance. Full Investment House. Auspició este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Si querés transformar tu manera de invertir, InViu es para vos. Descarga nuestra app e invertí de forma segura y sin vueltas. InViu Sociedad Anónimo y Personal. El propio número 205, ACD, número 121, ACD, número 17. Registrado hasta la Comisión Nacional de Valores para más información, ingresá en www.inviu.com.ar El Banco Provincia cumple 200 años y lo va a celebrar haciendo una flor de torta de cumpleaños. Van a haber miles de porciones para que miles de personas puedan celebrar junto al Banco Subicentenario. Conocé más en www.bancoprovincia.com.ar Si un hecho requiere una opinión, en Hora 15 vamos a los entrevistados más aptos. ¿Nos atiende? Rodrigo Erco es docente e investigador de la Universidad Nacional de Avellaneda y lo tenemos del otro lado de la línea para charlar sobre un informe que han realizado que tiene como eje la inflación. Rodrigo, Joaquín León y te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Rodrigo, bueno, si te parece vamos a hablar un poco de lo que fue el informe que han elaborado a propósito de cómo se viene moviendo la inflación en nuestro país, vaya fenómeno que nos afecta a todos. Y a propósito de lo que han investigado, ¿qué fue lo que más ha aumentado en el último mes? A ver, bueno, sí, obviamente la inflación es el tema, ¿no? Los temas principales últimamente en Argentina, lamentablemente. Y este mes se repite, como me preguntás, el punto donde más inflación tuvimos fue de nuevo en prendas de vestir y calzado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la ropa, que tiene que ver también con una cuestión estacional. Bien, es importante aclarar eso. Hay tres aspectos que yo te puedo remarcar como fundamentales en todo este problema que tenemos de la inflación. Primero, el principal, que lo que es prendas de vestir y calzado viene siendo el rubro que más viene aumentando desde por lo menos hace tres años. Todo el tiempo vemos como el principal rubro que aumenta es ese. Y si uno va a la inflación desde principios de 2020 hasta ahora, hay una inflación de prendas y vestir de calzado de 400%. Ese es un primer dato, ¿no? Un dato importante. Segundo dato, este mes tuvimos que los precios de los alimentos otra vez subieron por encima del promedio de la inflación, ¿no? Un segundo dato relevante, ¿no? La comida sigue también subiendo mucho de precio, incluso subiendo más que el promedio de la inflación. Lo cual también desde ya que es todavía más importante que el dato, depende de decir, ¿no? Porque es mucho más indispensable en los consumos del día a día. Creo que lo que estás diciendo explica dos cosas totalmente distintas, ¿no? Habrá que ver y sentarse a analizar por qué la ropa y el calzado aumentó un 400% cuando la inflación desde 2019 para acá no es tan alta. Y también eso por un lado. Y creo que por otro que también es importante que cuando la comida y los alimentos, que es lo que tiende a cubrir las necesidades básicas de las personas, aumenta tanto, manifiesta estos problemas también, ¿no? Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Convengamos que empiezas a vestir y calzado. O sea, estamos hablando de un rubro donde vos siempre es muy amplio, ¿no? Vos te vas a comprar una zapatilla, tenés un rango de precios, te vas a comprar una remera, tenés un rango de precios, hay remeras por 10.000 pesos y tenés remeras por 1.000 pesos, 2.000 pesos. Cuando vamos a tuve los alimentos, ya que no se puede elegir tanto y no puede, no es tan variable el rango de precios, entonces impacta muchísimo más. Y, bueno, estamos hablando de alimentación, ¿no? Es algo vital para la supervivencia. Pero, bueno, esos son los dos primeros puntos que te quería mencionar. El tercer punto tiene que ver que la inflación también todos estos últimos años viene liderada por lo que son, y sobre todo, bueno, este último año, lo que se conoce como productos estacionales. Que productos estacionales son aquellos que tienen un comportamiento, según la época del año, donde son más demandados. Sucede mucho con frutas, verduras, que hay épocas donde el tomate de golpe vuela, hay épocas donde hay determinadas frutas que de golpe vuela el precio, ¿no? Lo mismo con la ropa, ¿no? La ropa de golpe cambia de temporada y se da también una elevación de los pesos también a veces muy injustificada en determinadas prendas. ¿Qué es lo que pasa? En un contexto como el que tenemos ahora, donde hay tanta dispersión de precios, de tanto nivel de aumento constante, uno pierde referencia de los precios y de golpe, de golpe suceden estas cosas, ¿no? Determinados productos que son de temporada, sean alimenticios, o sean estos, prendas de vestir, o sean pasajes para irse de vacaciones, o las cuestiones que están relacionadas con una época puntual, toman precios que, si hoy le preguntan a la mayoría de la gente cuánto sale un pasaje para irse mal de plata, seguramente no sabe. Totalmente, es que creo que cambia un poco el comportamiento, ¿no? Uno ya no compra, no sabe si compra barato o caro en comparación, porque no hay con qué comparar, sino que pasa a pensar si lo puede pagar o no y se lo necesita y termina siendo en base a eso, porque es que está la dispersión de precios con esta inflación que estamos viviendo que termina resultando en ese fenómeno. A propósito de lo que ustedes vienen estudiando, elaborando diferentes informes y además también con respecto a la inflación. Te llevo a una de las noticias, un poco de coyuntura. ¿Qué opinión te merece la frase de la Ministra del Trabajo de que fuertes aumentos salariares generan inflación? En base a lo que han estudiado, ¿esto tiene cierto tipo de asidero? A ver, la inflación es un fenómeno que tiene que ver con la puja distributiva. Incluso lo que se termina definiendo cuando uno ve cómo evolucionan los precios en los salarios es quién se queda con la mayor parte de la torta, porque todo el tiempo la economía es una disputa entre distintos sectores. O sea, nosotros como país producimos una determinada cantidad de cosas, ¿no? En lo que es el producto bruto del país, ¿no? Después se ve una puja constante entre los distintos sectores. ¿Quién se queda con eso que se produce? A ver, el asalariado obviamente que va a querer sueldos más altos porque es lo que se ingresa y su forma de vivir. Ahora lo que se está viendo es que están habiendo, si se quiere, en términos porcentuales, aumentos elevados de salarios, y atrás de eso está habiendo distintos sectores ya del sector productivo, lo que decíamos recién, productores de alimentos, comercializadores de alimentos, productores de prendas de vestir, importadores de prendas de vestir, que aumentan por encima de los que los gremios logran de aumento. A ver, lo que te quiero explicar es, la inflación tiene que ver mucho con la puja distributiva porque, en definitiva, la inflación es eso, es ver quién se apropia del ingreso. Y lo que, si a mí me preguntás, como una opinión personal, lo que está fallando es la intermediación del Estado para definir un poco esa puja, quién la gana. Porque de golpe los sindicatos ganan, suponete, ¿no? Mañana todos los sindicatos cierran un 100% de aumento de sueldo. Si el Estado permite que al otro día el productor de alimentos o comercializador de alimentos, aumente un 120%, en definitiva, bueno, ahí sí, el salario hizo que aumente la inflación. Pero es porque no hubo después una regulación atrás de eso que no permita que haya aumentos injustificados. A ver, lo que dice la Ministra, sí, puede llegar a ser, siempre y cuando no haya una regulación en el medio, si los salarios aumentan al 100% y nadie va a controlar el precio de los alimentos o de la cadena de comercialización, y bueno, en ese caso seguramente es muy probable que si se lo permiten el productor de alimentos o comercializador de alimentos, aumente por encima de eso. Total, sabe que se lo van a comprar igual. Bien, Rodrigo, te agradecemos por tu tiempo, por habernos charlado un poco y habernos explicado un poco cómo se viene comportando la inflación en nuestro país con respecto a los diferentes rubros a partir del informe que ha realizado la Universidad Nacional de Avellaneda. Que tengas un buen fin de semana. Dale, gracias por el espacio y un saludo para todos. Muchas gracias. Ahí pasó Rodrigo Erco, docente e investigador de la Universidad Nacional de Avellaneda, contándonos un poco cómo se mueve la inflación en nuestro país. Auspiciaron, hora 15. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre. Y vamos Vicente López. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación. Del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques. Optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos. Para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium. Supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B. Estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso. Invertir ahora es fácil, cómodo y seguro. Bájate nuestra app Balance. Abrí tu cuenta y empezá a operar en la plataforma de inversiones más completa del mercado. Podés invertir desde donde estés en todos los instrumentos financieros con todo el soporte de nuestros expertos. Cambia tu forma de ahorrar. Balance. Full Investment House. Auspicio Shell Argentina. Más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país. Citi. La institución financiera más global del mundo. Desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuidar la salud animal es transformar conocimiento en productos y servicios biotecnológicos ampliando fronteras y desafiando límites. Biogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. El Banco Provincia cumple 200 años y lo va a celebrar haciendo una flor de torta de cumpleaños. Van a ver miles de porciones para que miles de personas puedan celebrar junto al Banco Subicentenario. Conocé más en bancoprovincia.com.ar ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas. Damos calor. Payway. Junto a vos y tu negocio. 24 árboles son talados por cada tonelada de papel que consumimos. Tu aporte cuenta. Ingresá hoy a la oficina virtual de Edesur y comenzá a recibir la factura en tu mail. Selecciona el suministro deseado. Hacé clic en factura digital. Confirma el trámite y listo. Te la enviamos al mail que registraste para tenerla en tu computadora, tablet o celular. En Pharmacity, cuidamos que la gente se cuide. Acercate a nuestras farmacias y recibí el asesoramiento de nuestros más de 600 profesionales farmacéuticos. Para más información, visitanos en Pharmacity.com. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Porque además, estamos comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Todas nuestras acciones se inspiran en estos desafíos. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también. Porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancocidad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura. Mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo. Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE. Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica. Nos metemos con la agenda deportiva. Tomes nota de lo que se viene para este fin de semana. Súper movidito en cuanto a definiciones. Pero primero nos vamos a Inglaterra a ver un partido de Premier League el sábado 13.30 cuando Chelsea enfrenta a Manchester United. Partido a ser por ESPN. Es el partido destacado de la Premier League que se va a jugar, como dije, este sábado al medía. ¿Cómo llegan al encuentro? El Chelsea está cuarto con 20 unidades a 3 del tercero, Tottenham. Además hace 5 partidos que no pierde, con un empate y 4 victorias. Mientras que el Manchester United está quinto a solo una unidad del Chelsea. y solo ha perdido uno de los últimos 5. Así que llegan realmente muy bien. Lo que llama la atención de este partido es que ha quedado afuera de la situación Cristiano Ronaldo por haberse ido antes del pasado partido entre los Diablos Rojos y el Tottenham cuando se agotaron los cambios y que no había entrado. Ronaldo dijo, bueno, me voy. Bueno, como sanción no está citado el próximo partido. Veremos en qué asemella semejante disputa. Nos vamos a la definición del fútbol argentino que se va a disputar el sábado a la tarde. A la 16.30 tenemos 3 partidos, 3 que definirán qué equipo se mete en Copa Sudamericana. Hay 3 equipos para 2 lugares. San Lorenzo tiene 55 puntos en frente al Docibi, que es el peor equipo del torneo. Está último con 16 puntos. El Ciclón debe ganar ya que está a 2 puntos del Atlético Tucumán, el último en zona de Copa Sudamericana. Por su parte el decano visita Defensa y Justicia. Que, bueno, Atlético Tucumán que ya no tiene chance de pelear el torneo, tiene que sumar de a 3 para asegurar su participación en la próxima Copa Sudamericana. Defensa ya tiene asegurada justamente su participación en la Copa. Y también a la 16.30, Estudiantes, es el tercer equipo que pelea por entrar a la Copa Sudamericana. El Pincha tiene 58 puntos, 3 puntos más que San Lorenzo y uno más que Atlético Tucumán. Visita Goy Cruz que no tiene chance de meterse en zona internacional y hace 5 partidos que no gana. Por donde se van a ver, Estudiantes Goy Cruz por Tenet Sports, San Lorenzo Aldocibi por Tenet Sports, y también Defensa y Justicia contra Antico Tucumán por la TV Pública. 19.30 tenemos Argentinos Juniors contra Vélez, partidos a ver por Tenet Sports. Y seguimos con las definiciones en el fútbol argentino, definiciones que esta vez nos llevan a la Copa Libertadores. Argentinos Juniors recibe a Vélez sabiendo que necesita sumar a 3 para tener la chance de disputar el máximo certamen internacional. El bicho tiene 64 unidades y está tan solo a una de Huracán, el último en clasificarse. Recibe a Vélez que no viene nada bien, tiene 25 puntos y está antepenúltimo en el torneo. ¡Gracias! Tantos días sentado la voy a perder Una noche de fiesta quisiera tener Navegar las calles en el auto Algo tiene que aparecer Lo que estamos escuchando es a Banda de los Chinos La banda formada en beca publicó videoclip registrado en vivo Durante su presentación en el hipódromo Que corresponde al tema Una Propuesta Y con los bándalos chinos vamos de fondo Vamos a comentarles que actividad tenemos para el domingo Un domingo de definiciones porque a partir de las 5 de la tarde Tenemos la gran definición del fútbol argentino Vamos de menos a más con los dos equipos Que tienen chance de consagrarse este fin de semana Racing tiene 50 puntos, uno menos que Boca Recibe a River sabiendo que necesita ganar Para intentar pelear por el campeonato Ojo que también un empate Y en caso de que Boca Pierda también le serviría El equipo de Fernando Gago ganó 4 de los últimos 5 partidos Y sueña con lograr el objetivo Enfrente está a River con el último partido oficial De Marcelo Gallardo Mientras que Boca sale a la cancha con la ventaja De tener un punto más en la tabla de posiciones Después de ganar ayer a Gimnasia Grima de la Plata Recibe a Independiente que no viene teniendo un buen torneo Pero que ha levantado a partir de la llegada de Falcioni 34 puntos, lo colocan al rojo en la posición número 14 Veremos qué es lo que sucede Y quién se consagra campeón del fútbol argentino Rapidito, rapidito Porque ya casi son las 4 de la tarde Tenemos el pronóstico para compartir con ustedes Mañana sábado una mínima de 12 Y una máxima de 16 Y habrá lluvias durante el día El día domingo una mínima de 12 Y una máxima de 18 Estará parcialmente nublado Comenzamos la retirada Le agradecemos a nuestra operadora Natalia Gozalo Por haber llegado los hilos del programa A nuestro productor Maxi Pensic A nuestro productor ejecutivo Javier Pensic Mi nombre es Joaquín Leóni Esto fuera 15 y será Hasta el próximo viernes Una propuesta Baila conmigo Ves que no hay nada más que hacer Nunca van a entender Dame la mano Baila conmigo Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ves que no hay nada más que hacer 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 Ves que no hay nada más que hacer